Mírame, todas son de mentiras, tú esos trucos como lo sé yo. Muchachas, eso es de verdad, mírala ahí. De verdad, esos trucos como lo sé yo, todos estos son de mentiras, de que pasé la película, esos son de mentiras todos estos. Cuántos son, cuartos de verdad, mírala qué película más bonita, muchachas. De verdad, sí, bastante de verdad, cuartos de mentiras. Tú no puedes dejar la verdad esa que tú tienes, de verdad, mentiche. Déjame irte a la vuelta por ahí, déjame tranquilo, vive mi película tranquilo. Eso es de mentiras, yo me hace todo lo que no puedo. Eh, eh, la tablet. Ay, tío, guía, creo, veo. Déjala ahí, que está de castigo. De mi puta. Hum, esa es de tono inteligente, sí. Déjame yo ya divertirme en lo que pasa de disparate, de película, que es de mentiras, y la gente piensa que son de verdad, déjame yo divertirme. Yo creo que yo voy a hacer con esa muchacha, la muchacha no quiere que me cabezas. Ah, pero me lo puse una bola, es dura. Oye, peluches, una bola. Una bola, tú vale. Vamos, vamos. Ya, déjame aquí ya, ya. ¿Cómo es? Me dejé aquí ya. Sí, sí, cómo es. Pero ven acá, muchacha. Tú me puse una bola que ya, y tú no podías caminar a pie. No, yo no podía caminar a pie. Sí, yo te doy una cosa, yo podía caminar a pie, era para probar el clínico motor y ese. Mire, buena mentira, esto tiene que ver con cuál motor. Yo no tengo que ver, no, pero es la verdad, este se ve lindo por fuera, pero eso es un pie. Es verdad lo que tú me hubo dicho, esto es una buena mentira. No te vuelvas a montar mi motor también. ¿Qué hay? Este es el relojito que yo le hice a este, un pie. Este es el relojito. A ver, vuelvo. Espera, espera, miren a este, con un muchacho así que rubio. ¿Y qué es, mentira? ¿Es que es lo tuyo, eh? Dime, ¿qué es lo tuyo? ¿Metiche no es, no? ¿Ese hijo mío? Es que ya hay mentiches. Hasta el niño mío sabe que esto era una mentira. ¿Porque usted le enseña? Ah, porque le enseño o no, porque usted es una mentira. El hijo mío sabe todo ya. Uh-huh. Va para allá. No, es de tu hijo, sí. Vamos a montar nuevecitos y ahora. O sea, me voy a quedar aquí, para no coger un pique más. Otra nuevecita, esa es una buena mentira. Ustedes vienen rápidos, usted. Y tú, viejito, dime, ¿qué es lo que pasa? Coño, esta muchacha ahora, loco, el motor está viejo, un motor nuevecito, acabó de salir dos días. Esa es una buena mentira. ¿La pelotita de allí? Esa mimita, esa me tiene bien sobra, esos chapaquitos. Esa carajita me tiene a mi hija, esto también, a donde quiera que yo voy. Tú eres un manco, que estoy con el otro, está de trabajo, me botan. Por ella, loco. Mira, que uno tiene que tener paciencia con esas carajitas, uno va a tener que jalar al papá, tarde o temprano. No, 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 que el papá la apoya, el papá la apoya, porque uno se lo ha dicho a él, la apoya. Él no le hace nada. Yo le voy a ir a ir a él cuando lo agarre. ¡Wepa! Venga este, majando almendra, por eso es que tú no engordas, muchacha, tú no ves como un palito, tú ves, como un palito de eso, ves. Tú lo que tienes que comer es arroz, plátano, y todo lo que engordas, tú no engordas por eso mismo. A usted le importa lo que yo como. No me importa, pero la verdad, porque mira, a ver, almendras altas, almendras engordas, no, las almendras no engordas. Pero es durísimo, por ahí. Bueno, yo me voy, pero nada más un consejo que yo te estoy dando, porque las almendras no engordas en pan. ¡Ay, metiche! Ese muchacho no pesa ni 10 libras, pesa ese muchacho de placo que está... Ese muchacho hace metiche. ¿Será que no tiene papá? ¡Dame para ti ahí, ven, ven! ¿Qué pasó? O sea, allá abajo no venden pollos. Que ustedes nada más comen aguacate todos los días, aguacate, aguacate, aguacate. Y eso que a ti te importa, metiche, porque en mi casa estamos a 10, y allá arriba venden carne. Sí, pero mira, ve, también una, ese aguacate está todo dañado. Ustedes se lo comen dañado, picado a los pajaritos. No, no, nosotros no lo queremos dañado, porque en nuestra casa estamos a dieta. Miras a mi cuerpo como tú estás. Sí, ajá. Y mira el tuyo, ruede media y metiche, siga su camino, ruede. Oigan, ella no tiene que llevar la vida a mí. Hay que peinar, y te va a mandar esos piojos, porque tiene un degreñé, mira, pero un degreñé. No me lavo la cabeza a mí. Juan. Esta mañana. Mira esta, ahora, aparte de que hay un niño. Mira, vete de ahí. Tú ves que esa me respeta, por eso te dice metiche. Me respeta así. Que te va. Vete, vete, vete. Yo no me voy, porque la casa no es tuya. Esta casa se me va a dar. Y aparte de que tú estabas cuidando el chichito. Vete de ahí, metiche. De esta calle, vete de ahí, mejor. El día que tú estabas cuidando el chichito, el chiquitico, ahora estás cuidando esta rubia. Ven, ven. Dile de todo, dile de todo, dile de todo. Vete de metiche, si hay. Tú ves, tú ves, que ya me respeta, que te mueva. Muévete, ven, muévete. Dios me voy. Muévete. Esa mechichita es demasiado de metiche, ven, que hay que peinar y te estoy, siéntate bien. Es muy difícil que me deje el puetillo abierto. Un racimito de plata, lo que tenía ahí lleno. Me iba a levantar como trescientos. Y una rabecita de batata y me la comí. ¿Cómo te está? Miren a este, lo tienen ahora cerrando por ti, yo estoy el puetero. No, no, las vacas que me están comiendo estos payas, Henry. Yo no tengo vacas ni nada y tengo unos platanitos y unas batatitas por ahí. Me las han comido todas. Y yo te estoy preguntando si tú tienes vacas por ahí. No, y usted sí, metiche, ¿qué te busca? Yo no soy puetero, los pueteros están en la escuela. Ah, por eso mismo los pueteros nada más no están en la escuela. Así es lo que tú tienes de pueteros, porque tú, si no fuera por eso, no tuviera tu cerrado. A mí no me importa. Metiche, muevelo de ahí, ve, muevelo rápido. ¿Me vas a dar la hora? No puedo dar, metiche. Mira, a ver, quítate esa vaca de ahí que tú tienes. Y a la hora también, tomando aguacate. ¿Y qué hora te pasa? A mí no me pasa nada, porque la verdad, tu hermana ya me dijo que tú estás abierto, que tú estás abierto, tú estás abierto. ¿Y qué hora te pasa con mi hermana? A mí no me pasa nada. Son ustedes que están tomando aguacate, como que para llegar a vender carne. Ustedes no me están comprando aguacate, y aguacate, y aguacate. Pues fíjate que en mi casa estamos abiertos, y ellos venden mucha carne, pero mucha carne. Ah, pues compren carne. Y además, ellos hay dinero en mi casa para comprar carne, es mejor el suelo de ahí. No me voy. Metiche, fuera de ahí, para no verte con el palo. Vete de ahí. Dame, 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 dame. Vete de ahí. El chico ya está viviendo. Muchachos, pero no pa' el que hay motel ahí mismo. Ahí el camino es tuyo. El camino no es mío, pero es la verdad, porque si viene un camión o cualquier cosa, te lo llevan el motel de una vez. Usted es muy metiche, deja ese motel ahí, eso está bien. ¿Tú has visto que los motelos se parquen ahí? No se parquen ahí, pero yo los parquen ahí, atento a mí. Cuando se lleven ese motel, mira a ver, que ven una patana y le hagan así, ya tú gozaste. Ni por un segundo que tú vayas a durar, tienes que dejar ese motel ahí, ese motel que te quedan ahí. Tú siempre de metiche, vete para allá. Y tú de bruto. Usted deja ese motel ahí, porque eso está bien ahí. ¿Y tú bruto? Usted no le importa. Oye tú, mira a ver. Vito. El gilipel que hay motel y el galantero y mi mismo medio así. Y yo no estoy preguntando a ti, tú eres metiche. Yo, tú no me estás preguntando, pero yo estoy dispuesto. Lleve su vida si quieres lo pone a medio a medio. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Hablando no, la verdad. Los motelos no se parquen a medio a medio del camino, no. Déjelo, es él, no es usted. Sí, ya sé que es él, pero los motelos se parquen a medio a medio. ¿Y qué importa? Déjelo, no es usted que lo está haciendo. Sí, que es él, sí que va a vida. Ya, porque chame aquí tengo un metiche. Saludos para Inmanuel001. Saludos para Justin Oficial. Saludos muy especiales para mi Dalia Sváez. Otro saludo para Ana Carolina Francisco. Otro saludo para Franjeris Tavera. Saludos para Yujeiris Durán. Saludos para Luis Miguel Castillo. Saludos para Stylen Durán, que siempre está activo. También para María Juárez. El kiwi y la fresa, siempre activo también. Saludos para Yaniris Suero. Saludos para Emilia Montero. Saludos para Jairo Ramírez. Saludos para Smelly Regalado. Saludos para Jairo Ramírez. 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 Saludos para Jairo Ramírez.